Oye, como mencionaba antes de la pausa, continuamos con nuestra serie especial SB4, Tu Derecho, Tu Poder. ¿Sabe usted cómo actuar durante una parada de tráfico? ¿Y qué documento se debe presentar? Hoy le vamos a explicar los derechos que tiene. Esto es para personas indocumentadas, pero también con estadía legal en el país. Sueli Salgado nos tiene más. ¿Qué haría si usted es detenido por un policía? ¿Sabe cuáles son sus derechos? Estar informado es la herramienta principal, sobre todo en este tiempo de incertidumbre, por la posibilidad de la entrada en vigor de la ley SB4. Recuerde que la ignorancia alimenta el miedo más irracional. Escuche lo siguiente. Perluces rojas detrás de tu auto y ser indocumentado podría ser estresante, aseguran abogados. Y es que según algunos reportes, ahora con la ley SB4, más personas han dejado de salir a realizar sus actividades diarias por el miedo a manejar y ser detenidos. Pero según expertos, siempre hay una alternativa, aun cuando no tenga una residencia legal. Por ejemplo, si es detenido por un oficial tras una infracción de tráfico, usted tiene que identificarse, aunque sea con un ID de México u otro país. Además, proveer el registro del carro y aseguranza. Si no le están haciendo preguntas sobre una supuesta infracción de tránsito, uno puede pedir que quiere permanecer en silencio bajo sus derechos. Y es importante declarar que está ejerciendo el derecho de permanecer en silencio. Pero si el policía le pregunta sobre su estatus migratorio, usted tiene el derecho de no responder o bien. Yo les recomiendo a todos que pregunten, ¿estoy bajo arresto? ¿Estoy detenido por alguna ofensa? Hagan esa pregunta al oficial. Si el oficial no les puede contestar o les dice que no, no estás bajo arresto, pidan, estoy libre de irme. Y si están libres de irse, ya tienen el derecho de irse. Pero si la situación no cambia y continúa detenido, esto es lo que debe hacer. Pero si están bajo arresto, es importante declarar o preguntar ¿por qué me arrestan? Mientras haya más documentación e información sobre la razón que lo están arrestando, esa información va a ser útil para un abogado que los vaya a representar en el futuro. Lo importante es siempre mantener la calma y pedir hablar con un abogado. Si siente que sus derechos están siendo violados, en todos los casos es mejor obedecer y luego tomar acción legal. Las autoridades pueden hacerles preguntas para revisar el carro, cosas así. Y uno tiene el derecho de decir que no permite eso. Obviamente si las autoridades lo hacen, pues uno no debe de resistir. Expertos temen que si la SB4 entra en vigor el 1 de septiembre, las personas con estadía legal en el país sean víctimas de discriminación por su color de piel, etnicidad o acento. Si usted es residente legal, ya sea que tiene una visa o residencia y es detenido por una infracción de tráfico, entonces debe revelar su estatus legal al oficial de policía. Si olvidó su cartera o aún no ha sacado su licencia, en ese caso debe proveer alguna otra identificación emitida por el gobierno nacional. Pues nos van a pedir el nombre, si no traemos una identificación. Bueno, pues el oficial puede obviamente meter esa información y eso sale. Posiblemente nos puedan preguntar algún otro tipo de, no sé, el número social. Si tiene su número social, bueno, pues sea el número social. El problema es que la mayoría de los oficiales estatales y locales no saben las leyes de inmigración o las diferentes identificaciones y visas que existen. Y es aquí donde los derechos de las personas pueden ser violados. La mar y la rompe. Un ejemplo son los casos que han sido videograbados sobre el arresto durante una parada de tráfico. En estos casos, abogados aseguran que tener estas evidencias es su derecho básico de libertad de expresión. Uno puede tomar video y grabar a la policía siempre y cuando uno esté dentro de su carro, en un lugar público y no esté interfiriendo con una investigación de policía. Y eso es un derecho que es muy importante porque es nuestra venida para vigilar a las autoridades. Una de las cosas más importantes que debe tomar en cuenta es nunca firmar documentos sin antes hablar con un abogado, pero de llegar a dar información a los oficiales nunca debe mentir. Lo más importante es saber de que todas las personas, sea indocumentado o ciudadano, tienen derechos básicos constitucionales. Esto aplica a todas las personas que estén bajo la jurisdicción de Estados Unidos. Si usted cree que sus derechos han sido violados, busque ayuda en el consulado de su país o con organizaciones pro-inmigrantes. Recuerde que usted puede ingresar a univisionostin.com para ver este reportaje completo y todo lo relacionado con la ley SB4. Zuli Salgado, Univisión. Univisión. Univisión.